El cuerpo de bomberos voluntarios del Cantón Jirón, a la vez también el ilustre municipio de Jirón, les da la bienvenida. Ahí está, nueve veces, hasta la presentación de la competencia Campos Reyesa, 8K bomberos Jirón, segunda edición. Todos los años el cuerpo de bomberos voluntarios del Cantón Jirón celebra su día en plástico, su día en plástico, su día en plástico. Por este motivo, como antecedente, por un flan de dos años, estamos regresando en el Campo de la Mesa, 8K. Nuestro objetivo principal es fomentar el deporte, conociendo desde luego los bellos parajes que existen en el Cantón Jirón. Esto hace que nosotros sintamos la necesidad de proteger el ambiente, de cuidarlo, que ahora está siendo muy devastado por los piámenos que encirmen los campos. Está definida para el 4 de octubre a las 10 de la mañana. Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de octubre con un valor de 5 dólares. Dentro de la contingencia que nosotros tenemos preparada para esta competencia, tenemos ubicados 4 puestos de hidratación. Vamos a tener 20 bomberos, 90 personas de apoyo, la Policía Nacional. También tenemos 2 ambulancias, un caso de servicio y también 15 personas de la Cruz Roja. Todas las personas que estén inscritas y que lleguen con los testigos que vamos a repartir durante la junta. Estas personas pasan al sorteo de la que tenemos una moto, 3 bicicletas y premios económicos. Además, el premio se nos hace llegar a las diferentes firmas comerciales. El primero, segundo y tercero que lleguen va a tener un premio económico de 150 y 80 respectivamente. Igual a las mujeres, 150 y 80, primero, segundo y tercero respectivamente. Vamos a darle un premio de 50 dólares a la persona más adulta, mujeres y más adulta, varón. También incentivamos con los niños. En cierre de inscripciones están hasta las 18 horas del 1 de octubre. Y el día sábado, el día sábado, el día del evento, vamos a tener desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, nochesas de camisetas. Al evento deportivo, esta vez, en virtud del éxito que tuvo la primera ocasión, tenemos un festival gastronómico y también el concurso de legado de pan. Girón sacará todo lo que tiene, su gastronomía, sus dulces, sus morochos, sus cafés, sus empanadas, todo lo que es en un millón de achira, el pan de achira, el ornado también, el cuy. Queremos en esta oportunidad, acompañando al 8K, que realiza el cuerpo de bomberos, acompañar en ese sentido con un producto que queremos desarrollar, como es el helado de Girón. Por eso quiero una vez más, por este periodismo, con distintos servicios, a que vean allá, a que basta siempre, y a que le vamos a estar en la fiesta. Deportistas de otras provincias también pueden participar. Hemos hecho la invitación a diferentes provincias mediante el cuerpo de bomberos. Yo veo una muy buena organización. El comienzo de esta rueda de prensa, todo, creo que va a dar un éxito, y esto se está haciendo bien. No solo los tipos de organizaciones se pueden hacer bien en cuengas o en los cantones, y esto les debe motivar a ustedes. Y ojalá que no solo en una carrera atlética, sino en el futuro, se piense en un equipo de segunda categoría, en atletismo, en fin. Ahí usted como señor alcalde tiene la palabra. Lo están pidiendo por buen camino. Para el señor organizador, ¿cuántos atletas aspiran tener ustedes? Tenemos un grupo de inscripciones para 500 personas. Esperamos 500, pero en realidad esperamos atenderse en pista unas 800 a 1.000 personas. Principalmente sobre los niños, ¿va a ser el mismo recorrido, la misma distancia, o va a haber una división especial en ese caso? La misma pista para los niños, simplemente ya con el tiempo de ellos que pueda llegar. ¿Qué experiencia les dejó la primera edición? La madre lo hemos tomado con mucho más tiempo, y le esperamos que nos salga de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!